Buenos días, presidenta. Gracias. Buenos días, presidente, señorías. Pues es evidente que nos encontramos ante una nueva comparecencia del presidente de La Rioja, para lejos de hacer lo que le corresponde y lo que dice que ha venido a hacer a esta Cámara, a hacer utilización partidista de un asunto en el que, como usted bien reconoce, hay unanimidad de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara que representamos a la sociedad riojana, por tanto, no podía ser de otra manera con respecto a esta vergüenza, la vamos a calificar de vergüenza. Pero viene usted a pedir apoyo tarde, mal y nunca. Viene usted a hacer exhibición de un recurso de alzada que han planteado los técnicos de la comunidad autónoma, como no podía ser de otra manera, y a intentar convertir lo que debería unirnos a todos y a todas las riojanas en este trámite, en una utilización, como decía, de esta cuestión. Pero es que, además, yo le pediría, como presidente del Gobierno, que no centrara exclusivamente en esta línea de alta tensión. Le voy a decir una cosa. En la anterior legislatura fueron muchas las ocasiones en las que planteamos en este Parlamento una monatoria real que hubiera hecho inviable, desde luego, la instalación de estas torres de alta tensión en nuestro territorio. Y lo hicimos así porque planteamos, ya desde el primer año de la anterior legislatura, que no era de recibo la instalación de megaparques eólicos y fotovoltaicos que ya han hecho un enorme daño e impacto a nuestro territorio, también a nuestro patrimonio histórico-artístico, al que usted tanto dice que le preocupa. ¿Y sabe lo que hizo su grupo parlamentario? Votar en contra. Teníamos mayoría suficiente para haberlo paralizado y ustedes decidieron mirar para otro lado. A pesar de ello, seguimos peleando para intentar establecer prohibiciones de instalación de estos megaparques eólicos y fotovoltaicos en nuestra tierra. Pero sabe también que debatimos en este Parlamento una ley de cambio climático que, lamentablemente y vergonzantemente, no se llegó a aprobar definitivamente en esta Cámara. Y tramitamos esa ley y hablamos de distintas cuestiones. Pero es necesario hablar de fondo de un modelo de consumo y de producción energética diferente, señor Capellano. Y voy a hacerle una pregunta. Cuando usted dice aquí que viene a pedir el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, ¿nos explica qué quiere que hagamos? Porque viene usted tarde, mal y nunca. Se lo decía al principio. ¿Por qué no planteó ya en su momento, en esa fecha de diciembre o de enero, en vez de hacer afirmaciones grandilocuentes, qué es lo que debiéramos hacer? ¿Por qué no planteó usted? Mire, me darían ganas de presentar una nueva comisión de estudio en este Parlamento para hablar de qué modelo. ¿De qué modelo de consumo queremos generar en nuestra comunidad? ¿Y de qué modelo de consumo? Porque, señor Capellano, no pueden estar ustedes sorbiendo y soplando. No pueden ustedes sistemáticamente estar apoyando a las empresas que hacen un vergonzante uso del patrimonio en La Rioja y en todo el resto de nuestro territorio. No pueden ustedes hablar de crecimiento ilimitado, a la vez que luego pretenden aparentar que se preocupan del impacto. ¿Por qué desde sus ayuntamientos han venido aprobando y apoyando distintas instalaciones de parques? Y usted decía, bien, no solo se trata de las torres de alta tensión Tauste-Jundi, tampoco yo las voy a llamar apoyos, tampoco me gusta el nombre, pero porque han dejado ustedes que pasaran todos esos parques en nuestra tierra. Y eso ya no tiene marcha atrás. Ahora vienen a hablar de moratorias, después de que han dejado vía libre a tantos y tantos parques. Viene usted a este Parlamento, decía, a pedir el apoyo. Sabe usted que lo tiene. Pero yo le pediría también nuevamente que no nos engañe. Usted presentó un proyecto de ley en este Parlamento que fue aprobado por unanimidad y, sin embargo, usted nos planteaba que con eso ya estaba resuelto. Usted lo planteaba y traigo esta cuestión. Dijo usted en este Parlamento, les he hablado de las torres de alta tensión de Tauste-Jundi y usted planteó en este Parlamento que con eso paralizábamos una serie de cuestiones. Sí, señor Capellán, usted lo dijo. Y, sin embargo, hoy seguimos dando vueltas a esto. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Mire, señor Capellán, usted ha dicho en distintas intervenciones en este Parlamento con su gran dilocuencia que usted lo único que va a hacer es proteger a La Rioja como no se ha hecho por el resto de grupos parlamentarios. Pero hoy aquí ha venido y nos ha relatado cómo desde el minuto cero nuestra comunidad autónoma, como no podía ser de otra manera, se ha posicionado en contra. Pero se ha posicionado en contra exclusivamente de esto. Y ya en aquel debate, en el de la ley que se aprobó en enero del 2024, a instancia de su grupo parlamentario, yo le planteaba que por qué no estudian la posibilidad de decretar también la nulidad de todos esos parques que se han partido en nuestra comunidad. Y usted, como siempre, dio la callada por respuesta. Señor Capellán, le pido de una vez por todas que no solo nos proteja frente al Tauste Jundit, que se ponga realmente a definir un sistema de producción energética que no sirva a los intereses de los de siempre. Porque me consta también que se ha dedicado usted a traer, a invitar a esta Cámara, a distintos alcaldes, a representantes de las OPAS, a los que quiero dar la bienvenida a este Parlamento, a los representantes de las plataformas de protección de nuestro territorio. Y usted ha venido aquí a hacer un informe de gestión no suyo, porque realmente todos los pasos a los que usted hace referencia no vienen del Gobierno de La Rioja en el ámbito político, vienen del Gobierno de La Rioja en el ámbito técnico. Y usted lo explicaba claramente. Yo le agradezco que nos haga este desglose del impacto que pudiera tener ese tipo de cuestiones. Pero le pido también que nos dé el impacto que realmente la aprobación de planes anteriores ha generado sobre nuestro territorio. ¿Por qué no ha hecho usted ese desglose? ¿Por qué no se posicionaron? No, les miro a ustedes, porque ustedes tenían la mayoría necesaria para, junto a nosotros, haber aprobado esa moratoria en el 2019. ¿Sabe lo que votaron? Señora Manzano, si usted era diputada, votaron en contra de la paralización de los proyectos. Usted, señor Capellán, no estaba. Ustedes votaron en contra de la paralización de esos proyectos. Ustedes se pusieron de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con el Grupo Socialista para no aprobar la Ley de Cambio Climático en esta comunidad. Se pusieron de acuerdo. Mire, no me haga gestos de mala educación, porque no le vienen bien, señora Manzanos. También sigo... ¿La consejera sí puede interrumpir? No, es solo por saber... Señora Moreno, continúe. ¿Cuál está permitido y de cuál no? Señora Presidenta. Gracias. En cualquier caso, ¿podríamos copiar alguna de las iniciativas y hacer de verdad, de una vez por todas, como se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Aragón, una comisión de investigación de cómo se han permitido cientos de hectáreas de parques eólicos y fotovoltaicos que van a tener tanta incidencia sobre nuestro territorio? ¿Por qué no hacemos esa comisión de investigación? No les conviene, ¿verdad, señores del Partido Popular? Porque igual, algunos de sus aliados no salen bien parados. En ese sentido, yo, desde mi grupo, le reitero todo el apoyo para frenar ese... ¿Le gusta llamarlo misil? ¿Verdad, señor Capellán? Ese misil. Hoy no lo ha citado en ningún momento. Parece ser que sabe usted que ya lo mucho cansa. ¿Verdad, señor Capellán? Bueno, pues vamos a juntarnos todos para parar ese misil, aunque, desde luego, hemos de ser conscientes de la realidad. Y eso no tiene posibilidad alguna de instalarse. Pero yo vuelvo a reiterarle. Vamos a parar todo aquello que tenga una incidencia negativa sobre nuestro territorio, sobre nuestra economía, sobre nuestro modo de vida, sobre nuestro patrimonio histórico, artístico. Vamos a estudiar la posibilidad de establecer la nulidad de todos aquellos parques que se han concedido en fraude de ley como consecuencia de su fragmentación. Eso y tantas cuestiones también le compete a usted. Y no, señora Manzano, no miro a ese lado, porque aunque parece que no se han enterado, ahora gobiernan ustedes. Por lo tanto, les compete a usted abordar ese tipo de cuestiones. Espero, señor Capellán, que no nos sorprenda con una nueva comparecencia cada vez que quiera pedir el apoyo. ¿Sabe lo que está bien hacer? ¿Sabe lo que se llama cortesía parlamentaria? ¿Sabe lo que se llama lealtad institucional? Tener una reunión con todos los grupos para pedir los apoyos si así lo considera. Pero, además, lejos de venir a una comparecencia en este Parlamento donde usted tiene el tiempo ilimitado y los demás lo tenemos limitado. Vamos a hacer una comisión de estudio para poder articular conjuntamente y colectivamente y no hacer debates binarios. Señor Capellán, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Está conmigo o contra mí? No estamos con usted nunca, señor Capellán. Estamos siempre con los riojanos y con las riojanas. Muchas gracias.